A ver si pilla bien el audio porque azuro hacía en vez de una pirula, no lo sabe Y hoy os traigo encima una noticia, una noticia negra Vamos a jugarlo con grillo Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, vengo acompañado de qué? Pues de una lechita con cacao, porque hoy el día está así lluvioso, apetece una lechita con cacao Le voy a dar un sorbito y os voy a comentar acerca de una gallina negra ¡Gallina gótica! ¡Que la llaman! Una gallina que es negra desde las plumas hasta los huesos, todo su ser es negro Le voy a dar un sorbito y os lo comento Voy a tener que hacer una sección que se llame, yo que sé, noticia salvaje aparece de animales como la del cerdolí Porque ahora os traigo una gallina ¡Sorbito! ¡Ay! No he caído ¿Que me he podido hacer un café negro que me alegro para que comente esta noticia? Qué cabeza lo que tiene apuntar a nulo Anyway, gente que estaba el otro día navegando por internet cuando de repente ¡NOTICIA SALVAJA APARECE! La gallina gótica, negra desde las plumas hasta los huesos Esto se llama Ayan Zemani y se le considera un animal mágico La podríamos tener de mascota en embrujados y orovisivos Que en vez de un gato, pues que sea un... Pues estoy cayendo ahora, un Ayan Zemani ¡Anda! Pues voy a dejar aquí la foto Fijaos, esto es negro, negro, como los cojones de un grillo Ayan Zemani, que en indonesio significa totalmente negra ¡Totally black! En inglés Es originaria de la isla de Java Estáis viendo ya la conexión informática, ¿no? O sea, la isla de Java, lenguaje de programación Java De verdad que... Yo intentando separar la temática de los canales y al final se juntan Esta gallina por lo visto es negra, negra, negra Los huesos negros, los órganos internos negros La cresta Los ojos negros azabaches La morena gallinacea de Micopla Le podían haber compuesto de canción Estoy viendo aquí un pollo pequeñino negro No sabemos si es macho o hembra Si fuera hembra sería negra Está cubierto totalmente por plumas de un color negro Metallicor Pues le tienen aquí abierta una el pico así Está, mira, por dentro la boca tan negra Es como un agujero negro Vamos a hablar de precios Hay una empresa que las comercializa por allí, por Indonesia Estamos hablando de unos precios que rondan por pollo Pollo pequeño, 300 dólares Y los adultos ejemplares mayores Pues son 600 dólares Pero esto no lo entiendo ya Ahora están diciendo Pero también existe un mercado negro Que digo yo, vamos a ver ¿Mercado negro? O en este caso sería mejor mercado blanco Ellas son negras y están en el mercado negro Están en el mercado idóneo para venderse Da igual En el mercado ilegal, vamos a dejarlo así Que las venden por 1.800 dólares Y incluso... E incluso, vamos a hablar bien Un ejemplar adulto llega a los 3.600 dólares Por lo visto, el que sea así de color negro, negro, negro Como un agujero negro Y como el café negro que me alegra Pues por lo visto se debe a una mutación genética Lo pone aquí ¡Una mutación! Anda, mi madre Pues yo no sabía eso Están mutadas Provoca una producción adicional e inofensiva La melanina Melanina Trump Pero esa no es negra Esa es eslovena ¿Habrá gallinas eslovenas negras? Pues la melanina se filtra ahí en el tejido del ave Cuando es un embrión Y se tiñe todo de negro Como echarle tinte Allí las consideran como una criatura espiritual En Indonesia Y en esta noticia dice que no se las comen Y en otra que en contra dice que si se las comen Esto está muy mal, ¿eh? Aquí dice La especie se consume en Indonesia Y en buena parte del continente asiático Si es que allí se comen todo, ¿eh? Son populares debido a sus poderes místicos Es una gallina mística, misteriosa, mágica ¿Por qué? Pues pues es de color negro Aquí en la tenemos el gallo de Portugal Que te dice cuando llueve y cuando no Más mágico es ese Y aquí dice también que su carne tiene poderes El poder de alimentarte Y algunas personas la comen porque dicen que produce un alivio en su conciencia ¿Te pondré la conciencia negra? Internet es maravilloso, gente Entre las de cosas que descubras, ¿eh? Pues esta es la bobida de hoy, gente Que os quería comentar lo del Ayamsemani este Ahora habrá que hacer una nueva versión de la canción de la del pollo frito A las chicas de verdad nos gusta Ayamsemani A las chicas de verdad nos gusta Ayamsemani A las chicas de verdad nos gusta Ayamsemani Ayam, Ayamsemani No puedo hablar tan rápido, me trabo Como siempre, gente, os voy a dejar el enlace de la noticia En la caja de información o descripción Para que le echéis un vistacillo Y cómo sexarán a estas gallinas Porque ahí está rato negro Ya hice un vídeo en la red antes de separar las temáticas Donde explicaba cómo sexar un pollo Os lo voy a dejar aquí por si lo queréis ver así, pues como curiosidad Y si te haces un filete de carne de esta gallina Te voy a comer todo lo negro ¡Qué humor! Pues nada, gente, lo dicho Tenéis el enlace de la noticia en la caja de descripción Y si os ha gustado muchísimo este vídeo Le podéis dar a muy bonito me gusta Lo difundáis por ahí A ver si llega a Indonesia A la isla de Java Y una gallina lo ven No, una gallina cualquiera Una gallina, una Ayamsemani Y yo ya con mi lechita con cacao me despido por hoy Me tenía que metería un café negro Que más negro es que no caío No caío a punta a nula Hasta el próximo vídeo See ya Gracias.